El hombre, Juan Vela, de tan solo 30 años, vivía en esta casa, con su hijo de tan solo 2 años y su esposa. Estaba construyendo esa medianera porque había denunciado en reiteradas oportunidades hechos de inseguridad. Sin embargo, lo mataron tan solo por una moto. Cuando me avisaron que lo que había sucedido, que le entraron a robar y que le habían pegado un tiro para robarle la moto, estaba muerto. Yo no vivo cerca de acá y todo ha sido muy difícil para nosotros hoy. La verdad que no lo puedo creer. Y los vecinos que vieron algo, dijeron que la moto salió por ahí y que se toparon a los policías y todo. Y ya van a ser, no sé, 10 de la mañana y todavía no sabemos nada, no nos dicen nada. Esto pasó cerca de las 7 de la tarde. ¿Cuántos eran los delincuentes? Por lo que tengo entendido, eran 2 y pasó como eso de las 6 y media a 7 aproximadamente. Sé que había luz de día y bueno. ¿Y tu cuñado se habría resistido? La verdad que no tengo nada de eso porque no nos han dicho nada. Lo único que sabemos es que mi hermana y mi mamá y mi papá lo encontraron en el piso. ¿En el patio estaba? En el patio. ¿Y le dispararon en qué lugar? En el tórax, en el pecho me parece. ¿Un solo disparo tiene? Un solo disparo, exactamente. Un dato no menor es que la comisaría más cercana, Pablo Puebla, está ubicada a tan solo 100 metros de este lugar. Estaba terminando de cerrar porque la han robado muchas veces y si investigan, se fijan, tiene muchas denuncias en la comisaría que ha puesto que le han robado anteriormente cosas. ¿Cuántas denuncias tiene? Y la verdad que no sé decirte porque solamente él me contaba las veces qué fue o qué hizo. ¿Qué le robaban? ¿Cosas de la casa? Y más que todo cosas que encontraban afuera, una vez también se le metieron adentro y ahí también hizo una denuncia y estaba cansado que le robaran tanto. Y siempre, pero siempre salen por el lado de la comisaría y los que vienen acá la ven, o sea, la pasan. ¿La roban y pasan por enfrente de la comisaría? Exactamente, exactamente, así como, pero es que si lo vieran, o sea, está, no traen ni dos minutos a llegar a la comisaría. ¿Y lo que saben entonces que ingresaron? ¿No saben si se habría resistido o no? Porque se hablaba de que se habría resistido. Es lo más probable, pienso yo, porque ya estaba cansado de todo lo que le pasaba porque le robaban mucho. Y supongo que sí, pero la verdad que no nos han dicho nada, todavía no sabemos nada, nadie vio nada. Entonces no sé cuál es la... si realmente se resistió o no, la verdad que no tengo ni idea. Como puede haber sido cualquiera y puede haber venido y le hubieran pegado un tiro sin nada, sin resistir, sin Wallen. Para mí no es el punto ese, sino que el punto sería que falleció y ya no está con nosotros. ¿Qué necesita? No, la verdad que necesitamos... en los otros medios nos habían pedido el CBU y... ¿Para el Cepelio eso? Ajá, todo eso, porque él siempre le decía a mi hermana que no quería que lo enterraran. Él siempre quiso que lo quemaran y bueno, la verdad que se está juntando para eso y por eso se pasaron los datos. Bueno, hay una realidad que es la inseguridad allí en una parte del departamento de Wallen, en la zona de Puente de Hierro. Los vecinos se van a concentrar hoy a partir de las 7 de la tarde allí para seguir reclamando justicia. Dicen que vienen viviendo situaciones, tal vez no con la gravedad y la fatalidad de la muerte de este joven padre de 30 años, pero sí situaciones de diferente calibre que los tienen asustados y conmovidos. Frente a la casa donde ocurrió el crimen y a sólo 100 metros de la comisaría de Puente de Hierro, los vecinos están pidiendo más patrullaje para poder disuadir a las bandas armadas que están atemorizando a la zona. Además, han reclamado la colocación de luminarias en las calles porque la oscuridad favorece el andar de los delincuentes, principalmente en horas de la tarde-noche.